¿Alguna vez te has preguntado por qué la Mona Lisa es tan famosa? Bueno, la pintura es aburrida si realmente la miras. Entonces, ¿por qué es tan popular y vale miles de millones de dólares? Bueno, la verdadera razón es en realidad debido a un crimen. Verás, en 1911 la Mona Lisa fue robada y se convirtió en un evento mundial para encontrar la pintura perdida. Después de dos años, finalmente fue reubicada y todos querían venir a ver este famoso cuadro robado.